Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Bien pa' acá ¿Para dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito La X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tu agua, baby Por no hacerte de mí Por no hacerte de vivir Lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila el tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero No quiero que me atrevese No me vas a hacer que tú me das Estar lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Vamos a ir contigo a matar No me desalo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar Por fumar Y bailas como sé Que se movería un dios Al bailar Y en veces como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Que enseño lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila el tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me perdes El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro vez No me vas a hacer que tú me das Estar lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me desalo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Ay, Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido Te amo Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor Quiero que tú esconder Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú ya sabes lo que quiero, baby Y fluya A ti muchas te envidian pero tú estás en la tuya Mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche, bebé Me traje la corta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de tu pool, la moto full de gasolina Fritas dos climas llegan Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos ¡Suscríbete! 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 Traigo las choris fumando mari Moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori Te hacen el mismo party que yo No vienes sola tampoco yo Eres felona, yo soy felón Toda chula que me reacciona Y baila mis rolas en el TikTok Ingale que buena chinga Le andaba arrimándole cuando era de mi ganado Báilale, muevele, zumba, alegraba Le pózale con el culito parado Bien trabajado, no he soperado Yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado Por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado Como en las pornos me la he fornicado Soy el pasado que no ha superado El maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bici, bici Bailando nalga y parando chichi Baila bien bici, bici Tomando moli con nuevo afichi Y ella bien bici, bici Bailando nalga y parando chichi Baila bien bici, bici Tomando moli con nuevo afichi Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de party en party Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Pa, papi Ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Pa, papi Ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención De pegarme un culiadón Y si no es en el fistón No, no hay pecs Ya miré a tu mujer Y sabes que también Con las morras me prendo Sacó lo maniacona Cuando me pega la molly Te pongo más corny Si me grabas para el only No hay quien se resiste Cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural Otra vez se fue de trendy Dile que soporta Y me saluda a Nacarelli Y ella bien bici, bici Bailando nalga y parando chichi Baila bien bici, bici Tomando molly con nuevo afiche Y ella bien bici, bici Bailando nalga y parando chichi Baila bien bici, bici Tomando molly con nuevo afiche Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Todas las chorichorris Andan de pari en pari Moviendo el booty, booty Fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte Se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente Mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta Toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido O es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído Por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas, el garaño Pa' las rufianas, viejo bribón A pa' las gatas, engatusador Pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente Que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte Yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi Bando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Y ella bien bichi, bichi Bando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi Tomando moli con agua fichi Todas las choris, choris Andan de pari en pari Moviendo el buri, buri Fumando mari, mari Todas las choris, choris Andan de pari en pari Moviendo el buri, buri Fumando mari, mari Dime cuánto hay que esperar Hasta cuándo estaré acá Anhelando que vuelvas Yo sé Que tus labios Han besado otros labios Y no puedo negarlo Yo también Pero mi amor Eso queda En el Pajao El Pajao El Pajao El Pajao Cali Malo Tampoco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.